El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Office y de Windows y con este código vas a tener un 30% de descuento, realizas el pago con el medio que tú deseas y luego con la misma cuenta que ellos te entregan vas a poder estar copiando lo que es la serial original para luego estarla enviando allí a tu dispositivo, esto te va a servir para un computador y de por vida finalmente licencias originales la activación se realiza realmente rápido y además puedes estar comprobando si es que va a funcionar o no de manera permanente en tu equipo, ahí lo puedes ver y más detalles te los comparto en este tutorial que va a estar allí en la descripción Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak quiero partir dándote las gracias porque ya con todos los videos que se han publicado en este canal se han superado las más de 15 millones de visualizaciones y esto solamente se puede lograr gracias a ti a continuación vamos a estar hablando de este equipo del jailbreak del Odyssey Team porque ellos han estado durante este tiempo bastante activos allí en su servidor de Discord te voy a dejar el enlace ahí en la descripción para que te estés uniendo y veas las noticias allí al último segundo estuvieron compartiendo noticias por ejemplo de las últimas novedades del jailbreak de Odyssey este que es compatible en iOS 13 y dijeron que ahora trae por defecto la última versión de Xilio, la 2.3 y que también han quitado la repo de Packix y han añadido la de Havoc también estuvieron compartiendo novedades respecto al jailbreak de Taurin que llega solamente hasta iOS 14.3 y estuvieron diciendo que al igual que lo vimos recién con Odyssey añadieron la última versión de Xilio, la 2.3 y también reemplazaron la repo de Packix por la de Havoc y también estuvieron compartiendo novedades respecto a Odyssey Rain este híbrido, una fusión entre el jailbreak de Check Rain y su Odyssey y también estuvieron compartiendo que han añadido lo que es Xilio 2.3 entonces uno se pregunta ¿por qué tanto Xilio 2.3? ¿qué pasa con este gestor de paquete? que sin duda es uno de los caballos de batalla más poderosos de este equipo esta es la alternativa Xilio más utilizada en la comunidad una de las aplicaciones favoritas que yo tengo para estar instalando Twix gracias al jailbreak y dentro de las novedades que anunciaron en esta versión 2.3 estuvieron allí corrigiendo algunos errores, solucionando problemas con la memoria optimizándolo para que sea más rápido, solucionando problemas que había con los pagos utilizando el Face ID y con todo este abanico de actualizaciones que estuvieron allí presentando en su Discord luego Coolstar estuvo aclarando de que nadie le estuviese preguntando de la actualización del jailbreak desde iOS 14.4 hasta 14.8.1 porque en realidad sus ojos están puestos ahora en iOS 15 de todo lo que viene a ser iOS 14 para él, él lo da por antiguo o por muerto así que todos sus esfuerzos ahora están en esta última versión de iOS y tal como lo vimos la semana pasada, gracias a la liberación que estuvo realizando Brighty App donde nos estuvo compartiendo este escrito en el cual aparecen todas las instrucciones para estar puliendo la vulnerabilidad sabemos que la persona que lo tomó fue el Binary Boy y él estuvo liberando ya lo que es el Kernel Exploit la última pieza que se necesitaba y Jake James fue el siguiente que estuvo trabajando con todo esto de hecho, él incluso estuvo mencionando que ya se tiene todo lo necesario para estar construyendo un jailbreak e invitaba a todos los desarrolladores que se pongan las pilas para estar actualizando allí sus herramientas y sabemos que Jake James es parte del equipo del jailbreak de Uncover así que esperamos a que aparezca pronto esta actualización y obviamente anhelando el retweet de Pond to Home donde diga I'm still here, yo todavía sigo aquí porque cuando lo hace sabemos que en unas horas después en ese mismo día libera una actualización de su herramienta entonces como dijo Coolstar allí en Discord que junto con su equipo tienen sus ojos puestos en iOS 15 es lo que vamos a ver a continuación y lo que pudimos ver en su servidor de Discord es que ya tienen los ojos puestos en esta vulnerabilidad y aclaró también que antes que nos emocionemos con este tipo de jailbreak luego cuando venga el momento de estar instalando los tweaks estos se tienen que estar actualizando al tipo de jailbreak rootless pero para este equipo de jailbreak no vendría a ser un problema porque incluso su loop hooker ya lo tienen allí actualizado para iOS 15 que viene a ser el corazón que ayuda al funcionamiento de todos los tweaks y todo esto vendría gracias al Cilio todas estas actualizaciones que vimos hace un rato en su versión 2.3 que sin duda está muy robusta esperando para llegar a iOS 15 de manera oficial y acá ya vemos de inmediato una diferencia sustancial con el jailbreak de Uncover tal como lo dijo Jay James con ellos lamentablemente Cydia no estaría funcionando es decir que no tendríamos este gestor de paquetes para estar instalando tweaks aunque también aclaró de que están buscando allí alguna alternativa para estarlo consiguiendo de todas maneras y de hecho eso fue parte principal de la conversación que tuvimos junto con Darwin en el podcast que se publicó el fin de semana pasado te voy a dejar el enlace en la descripción y ahora con todo esto Coolstar luego estuvo anunciando y en su cuenta de Twitter que no espera el momento de estar liberando finalmente Electra 5.0 si no sabes por qué le ocupa este nombre y por qué la versión 5.0 bueno su primer jailbreak que él estuvo liberando fue el de Electra en iOS 11 versión 1 segundo jailbreak iOS 12 y Mera tercer jailbreak Odyssey allí en iOS 13 cuarto jailbreak Taurin en iOS 14 y el quinto jailbreak vendría a ser entonces el de Electra él en este momento junto a su equipo están allí en su estilo simplemente bromeando en las redes y preguntándose cuál va a ser el nombre de este próximo jailbreak si Electra 5.0 o dan una pista también allí será que sirve alguna medicina para estar entregando allí a algún perro parece que por ahí va el nombre el formato del nombre tal como lo estuvo diciendo uno de los integrantes de este equipo debe tener solamente siete letras así que vamos a ver qué nombre le ponen a este jailbreak que ya están anunciando y respecto al avance de Electra 5.0 tenemos acá a Teamstar que dentro de los integrantes de este equipo es el que está encargado de estar desarrollando todo lo que es el exploit y en su cuenta de Twitter él estuvo diciendo que finalmente ha tenido el tiempo para estar trabajando con este exploit y que lo que estuvo liberando allí el binary boy es prácticamente un trabajo realmente duro y que ha avanzado bastante en realidad lo único que él necesita es estar haciendo allí unas pequeñas pruebas para estar obteniendo todos los permisos de lectura y escritura dentro ahí de iOS simplemente estar realizando una limpieza y finalmente tener el jailbreak que esperamos y al igual que el equipo de Uncover saben que el jailbreak tipo rootless es como lo que va a estar sucediendo pero están buscando la manera de que no sea así y que podamos disfrutar esta experiencia de manera completa gracias a Silio instalando, gestionando, actualizando, eliminando los tweaks tal como lo hacemos hasta iOS 14 y ya lo último que vimos allí en el Discord es que Coolstar estuvo diciendo que este jailbreak al igual que Odyssey y Taurin va a ser de código cerrado allí los primeros seis meses así que al parecer esto va en serio la gran pregunta viene a ser ¿cuándo va a ser? bueno, estamos arrancando lo que viene a ser la segunda semana del mes de marzo todavía nos quedan allí más de tres semanas para ver qué ocurre durante este mes por ahora simplemente hay que tener calma no emocionarse tanto con la fecha de liberación la cuenta de ya lo estuvo diciendo que pronto lo iban a hacer tuvo que venir el mismo equipo acá de Odyssey a estar desmintiendo de que no, eso es una broma no va a ser pronto liberado simplemente hay que seguir ahí aguardando las únicas confirmaciones que tenemos por ahora tal como lo dijo Jay James es que va a estar funcionando en todos los iPhone, todos los iPad y todos los iPod que se encuentren desde iOS 15.0 subiendo hasta iOS 15.1.1 y soportando iOS 15.2 solamente la beta 1 de esa versión y para saber qué estar haciendo en cada uno de los dispositivos cuál método estar ocupando para estar instalando y estar esperando el jailbreak en la versión adecuada no te vayas a perder esta clase que realicé el fin de semana pasado comenzó desde el minuto 45 en adelante todo el resto fue de preguntas y respuestas así que no te vayas a perder esa repetición y cuando el jailbreak sea liberado ya sea el de Taurin, el Dankover, el que sea para iOS 15 tú ya sabes que el tutorial te lo voy a estar compartiendo acá en mi canal porque subo contenido relacionado con el jailbreak todas las semanas así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile te espero esta semana con otro video chao, chao chao, chao chao, chao chao, chao chao Gracias.